Hola, buenas tardes a todos. En el vídeo de hoy tenemos como objetivo trabajar el tren superior, espalda, brazos y hombros, mediante un ejercicio básico como es el remo horizontal invertido. Es un patrón motor donde se tracciona, se hace un jalón o se tira de una barra para conseguir alcanzar con la barra el pecho. Tenemos diferentes opciones, generalmente lo solemos realizar, ejecutar en un rack con una barra, altura más o menos de la cadera o en un multipower también con barra. Pero ¿qué ocurre si no disponemos de estos medios materiales? Por diferentes razones, porque hemos viajado, estamos en fin de semana o por lo que fuere no hemos podido acudir al gimnasio y nos encontramos sin medios materiales o en el caso de alguien que entrena en casa, que no quiera ir a un gimnasio y tampoco quiere invertir en medios materiales. Como os decía, hay muchas opciones, entre ellas yo podría utilizar un banco o una mesa para realizar las tracciones. Como el objetivo fundamental, uno de mis objetivos personales es difundir salud, intento grabar vídeos donde utilice medios materiales y otros vídeos donde no utilice esos medios materiales para poder alcanzar a la mayoría de la gente e intentar que el objetivo de la difusión de una vida saludable sea un objetivo que pueda llegar a todo el mundo. ¿Qué alternativas tenemos en el caso de utilizar un remo invertido en una mesa o un banco para graduar esa intensidad? Pues tenemos varias, por ejemplo, el acortamiento o alargamiento de las palancas. Es decir, utilizar una palanca corta con un apoyo de pies más cercano a la barra de tracción o utilizar una palanca larga con un apoyo de pies más alejado a la barra de tracción. Otra opción es variar el plano de inclinación. Podemos llevar los pies en alto y de esta manera cargamos muchísimo más los brazos para hacer un gesto técnico más exigente. ¿Qué más opciones? Pues una bastante más extrema sería realizar el remo a un solo brazo y por supuesto la combinación de todas las anteriores variables. En este caso podemos poner como ejemplo realizar un remo unilateral a un solo brazo en palanca larga con apoyo de los pies. Como veis las opciones son múltiples, las progresiones y regresiones son posibles en este gesto técnico y no es necesario que tengamos material a nuestro alcance. Una simple mesa de terraza, de comedor o un banco que hay en muchos parques puede ser un elemento técnico perfecto para realizar nuestro entrenamiento diario y no perder nuestras sesiones de entrenamiento, nuestra vacuna de salud diaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!